Mauro Quiroga es garantía de gol para el Necaxa. Nadie se imaginaría que el argentino de 29 años, quien llegó a mediados de 2019 procedente del Curicó de la Liga Chilena, estaría a falta de una fecha para que termine la apertura 2019 por encima de otros goleadores de renombre en México. Quiroga, quien ha militado en clubes como Gimnasia y Esgrima de la Plata, Atlético Rafaela, Argentinos Juniors y San Martín en su natal Argentina, así como en Las Palmas, Lugo y a la vez en España, finalmente encontró en Necaxa un lugar para explotar. Mauro lleva 12 goles, ninguno en tiro penal hasta la fecha 18. Está por encima de delanteros de mayor renombre en la Liga MX, como Alan Pulido de Chivas, quien suma 9, de los cuales 4 han sido de tiro penal. André Pierre Guignac de Tigres con 9 también, 1 desde los 12 pasos. Y Julio César Furch, de los Santos Laguna, quien alcanza también 9, con 3 de penalti. Mientras el precio del comandante Quiroga ronda en 1.1 millones de dólares según Transfer Market, Guignac anda en 4 millones de dólares, Juligol cerca de 4.5 y Julio Furch en los 6.6 millones de billetes verdes.